Escapando de lugares abandonados. Episodio 1. Yo, Jordi, Mimi, Sabrina, Manjurro, Peppa, Abraham, Stephanie, Brandon, Agustín, Jorge y Carlitos, nos escapamos de la casa abandonada. Video completo. ¡Esto no es mi cobija! ¡Y esta no es mi cama! ¡Y esta no es mi casa! ¿Qué ando haciendo aquí? ¡Miguel Ángel! ¿Qué pasa? ¡Qué miedo es esta casa! ¡Sáquenmela aquí! ¡Qué miedo! ¡Yo tengo fobia! Mimi, no te preocupes, nos vamos a escapar de aquí. ¿Pero nomás somos nosotros tres? ¿Qué ando haciendo aquí? ¿Qué? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué es esta casa? ¿Qué ando haciendo en esta casa? ¡Ay, qué miedo! ¿Dónde estoy? ¡Y esta no es mi casa! ¡Y también está frío! ¡Ay, qué frío hace! ¿Esta no es mi casa? ¿Qué es esta casa? ¿Dónde estamos? ¿Ah? ¿Dónde estamos? ¡Ay, qué miedo! ¿Dónde estamos? Hola, ustedes se van a escapar de este lado. Entonces, ustedes son los protagonistas. Van a tener que escapar de esta casa buscando papeles, listas y notas alrededor de esta casa. Así que buena suerte. Ok, este es el plan. ¿Qué plan? ¡Oye! ¡Oye! Ponnos luz. O un video de YouTube porque no podemos ver nada. Ok. Les puse a Jorge Toscano jugando Fall Guys y no me importa qué es lo que opinan. ¡Ay, no me importa! Yo amo a Jorge Toscano Vlogs. Especialmente sus gameplays. No sé por qué dejó de jugar. Ahora sí. Chicos, a trabajar. Les voy a explicar las reglas. Van a ver 12 pistas porque son 12 de ustedes. Van a... Y luego van a juntarlas y van a encontrar en esos lugares y... Y... Y podrían encontrar la llave misteriosa. Así que buena suerte. Ok. Nosotros podemos. Escondí algunas notas. 12 notas. Y les puse los números para que sepan. Porque si lo hacen mal, no se van a poder escapar. Entonces, aquí tengan la primera nota. Esta nota dice... Busca debajo de la almohada. Ok. La primera nota dice... Busca debajo de la almohada. Ok. Puedo hacer eso. ¿Qué? Pero hay muchas almohadas. ¡Oh! Aquí dice... Ahora busca debajo de la... Cobija. ¡Oh! Los números dicen... A ver. Pero hay muchas cobijas. Quizás esta porque es la más grande. ¡Oh! ¡Oh! No. Ni un papel salió volando. ¡Oh! ¿Qué tal de esta cobija? Vamos a seguir jugando rico. No. ¡Oh! ¿Qué tal de esta? ¿Esta? ¿Saben qué? Me voy por vencido. ¡Oh! Piren, hay otra cobijas. A ver. Mimi, tu turno. A ver. Esta nota dice... Busca debajo de la cama. Debajo de la cama. A ver. A ver. ¡Oh! ¡Aquí está yo! ¡Sabrina! A ver. Dice... Busca debajo de la otra cama. A ver. ¡Oh! ¡Bangurro! ¡Tu turno! A ver. Aquí dice... Aquí dice... Dice... Ah. Han cometido un error. Van a rehacerlo. Aunque aquí dice... Busca en la otra cama. Lo voy a rehacer. Porque... Ustedes no creo que entiendan. Ok. Voy a buscar debajo de la otra cama. Dice... Busca en el mueble. A ver. ¡Epa! ¡Tu turno! Dice... Busca en el otro mueble. Con la tele. Ok. Abraham. ¡Tu turno! Yo creo que sí le va a ir. Busca detrás de la tele. Mi única esperanza es agarrar el lago dorado. ¿Qué tal lo ponemos ahí? Mi única esperanza es agarrar el lago dorado. Estefani. ¡Tu turno! A ver. Aquí dice... Busca detrás de la puerta. Yo creo que se refiere al bote de basura. Uno y pongo esto primero aquí. Uno más y así pasamos. Uno más y así pasamos. Detrás de la puerta. ¿Qué? ¡Es mío! ¿Lo encuentro? ¡Sí! ¿Dónde está la nota? ¿Dónde está la nota? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Aquí dice... Bus... Acéter. Deben ser mejores que yo. No lo puedo decir. Brandon, tu turno. Busca en el suelo. ¿Dónde está el suelo? ¿Es donde está? Ah, debe de estar escondida. ¡Ay! Este es el más difícil. ¿Puede estar detrás de este suelo? ¿No? ¡Tampoco! ¡No hay nada! ¿Oye, existe aquí? ¡No! Y esta casa está abandonada. Está bien chiquita y... Pero... Y es casi fácil. Pero no. ¿Dónde puede estar esto? ¡No! Ay, no. Esa son basura. Esta... Este está bien desordenado. No. ¿Cómo alguien se va a poder llegar a dormir aquí? Si no, pues hay dos... Camas. ¿Qué? ¿Saben qué? Me doy por vencido. ¿Esta nota? Busca en el mueble de maquillaje. Aquí está el mueble de maquillaje. A ver, Arbustín, tu turno. ¿Puedo hacerlo con Jorge? Sí, por supuesto. Vamos, Jorge. Vamos a buscarlo. Dice... Dice... Busca en el... Closet. Vamos a armar. Vamos a armar. A ver, yo busco ahí... Y tú buscas allá. Hay un buen de cosas. Eww, pero hay muchas cosas sucias. Hay taquis. ¡Ya están verdes! Y son taquis... A ver, tú buscas primero. Ok. Yo busco primero. ¿Caban de earpods? ¡Soy el último! ¡Sí! Espero que estos earpods sean de verdad para que me los lleve. ¡No puedo jugar! ¡Bruh, sí! ¡Vente! ¡Todos pueden jugar, chicos! ¡Todos se pueden meter! ¡Ahorita! ¡Ahorita va a poder! ¡Bruh! ¡Este... ¡No hay nada! ¡Ahorita va a poder jugar, chicos! ¡Ahorita va a poder jugar, chicos! ¡Qué tonta! ¡Fuerza de like! ¡Sítenle like, chicos! ¡Ahorita va a poder jugar, chicos! ¡Me encanta! ¡Ay! ¡Aquí no hay nada! ¡Qué bueno que se estén divertiendo, chicos! ¡Aquí no hay nada! ¿Vale? Ok, Argutín. Es tu turno para buscar. Ok. Yo voy a buscar. En... En... Este... Por lo menos la tele sirve. Y se escucha bien. ¡Aquí! ¡Ay, no! ¡Es que claro no te va a conectar! ¿Qué? Creo que hay... Creo que hay una araña. ¿Se puede acabar este juego? A ver. Aquí dice... Ok. Carlitos, es tu turno. Y es la última letra. Toma. Toma. Y se... ¡Corre! ¡Por fin nos escapamos! Yo seré el primero en irme. ¡No te escapamos! ¡Sí! ¡Sí, nos vamos! Por fin nos tenemos que escapar. ¡Uy, qué miedo era! Era ahí. ¡Por fin nos vamos! ¡Sí! ¡Nos vamos! ¡Sí! ¡Nos vamos a casa al fin! ¡Sí! ¡Sí! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos a la casa! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Amigos, si vieron a esa niña, esa es mi hermana. Así que no se preocupen si comentan. No comenten. Vieron a niña de ahí, pero es mi hermana. Me vino a visitar en mi cuarto. ¡Sí! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Al fin nos vamos a casa! ¡Uy, qué bueno! ¡Estamos sanos y salvos! ¡Sí! O sea... ¡Chicos ya! Esto sí fue difícil para escapar. Está bien lleno de cosas sucias. Y está súper abandonada esta casa. Que ya creo que ni me imaginaría quién fuera la primera persona en vivir aquí. ¡Ajá! Eso sí fue difícil. ¡No hayas perdido, Mateo! ¡Bye! ¡Sí! ¡Como que sí estuvo súper abandonada! ¡Ahí está el Mateo! ¡Sí, chicas! ¡Eso es bien bueno! ¡Sí, estuvo bien abandonado aquí! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Uy, qué bueno que estamos sanos y salvos! ¡Sí! ¡Nos vamos! ¡Uy, qué lindo! ¡Vámonos! 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 Por último soy yo. Y ya nos vamos de esta casa. Así que... Ya no necesitamos luz. Porque ya nos vamos a casa. Así que... Nos veremos. Ya me voy. Bye.